¿Qué tiempo tienes haciendo videos tú? A ver, ya llevamos un año, un año, un año, dos meses, como unos 14, unos 14, 15 meses, casi año y medio. ¿De qué país eres tú? Colombia. ¿De qué parte eres, Ññño? De Colombia, Medellín. ¿Y cómo así? Paisa. ¿Y hace qué tiempo tienes haciendo videos? Un año y medio más o menos haciendo videos, gracias a Dios me ha ido excelente, compartiendo mucho con la gente, aprendiendo mucho de todos mis seguidores, compartiendo muchas cosas bonitas. ¿Y haciendo pesas? Y haciendo pesas, 20 años. ¿Y cómo así te pusiste a hacer pesas? No, imagínate, llevo 20 años haciendo pesas. ¿Pero cómo haciste? Empecé muy joven, empecé muy joven a meterle a los fierros. ¿Y que era delgado o qué? Yo era más bien muy delgado. ¿Y por qué? Y ya el proceso de 20 años. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo tiene que comer bastante? Comer mucho, entrenar muchísimo y descansar. ¿Cuántas veces al día comes? No llega a comer hasta ocho veces al día. ¿Y por qué? Porque hay que alimentar el músculo. Ah, sí. O para que crezca, si no, no crece. ¿Y tú cuántas veces comes al día? Como siete veces al día. ¿Siete veces al día no desarrolla nada? Oye, pues Bajá tiene más de 20 años. Sí, no, ya 20 años entrenando y la disciplina, eso tiene que ser muy, muy, muy organizada y detrás viene una responsabilidad muy grande en la disciplina, en la alimentación, en la suplementación, en el ejercicio y un buen descanso. ¿Y no toma, no ve? No, no, o sea, uno sí puede salir, rumbita, darse los traguitos, pero moderadamente. ¿De repente? Sí, moderadamente. Bueno, ¿y con qué propósito tú haces eso, esas pesas? No, eso tiene que ser que a usted le guste. A mí eso me ha gustado desde siempre, la formación muscular me ha gustado desde muchos años. ¿Pero con qué propósito? No, no, o sea, es lo que yo te digo, es un gusto, es como a mí me gustó. Y es lo que siempre, como que por gusto propio, lo hubiera querido hacer. No porque me vean grande, porque me vean bonito, porque no, no. Es porque hay... Y tú te crees bonito, te crees bonito. No, 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 es un gusto, es un gusto. Es un gusto, es un gusto. Te crees bonito. No, 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 es un gusto. ¿Cómo te crees tú, te crees bonito? No, 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 es un gusto. ¿Cómo te crees tú, te crees bonito, te crees bonito? No, 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 soy una persona como todos acá. No, pero yo soy bonito, yo me creo bonito. Ya, claro, porque yo soy hijo de Dios, soy hecho de las imágenes. Ah, bueno, no, entonces sientes eso. Somos hechos de la imagen y semejanza del rey. Ah, bueno. Sí, sí, claro que sí. ¿Tienes enamorada? Un hombre de Dios. ¿Tienes enamorada? Sí. ¿Sí tiene? ¿Dónde está ella? En Colombia. Ahí te presento a la China. ¿De China? ¿Te gusta ese hombre? Ve a esa China, está linda. ¿Qué pasa? Vengo de ser ríe. Vengo de ser ríe. Ven China, apunta al lado. Dale una vueltita a la China. Ahí viene la China. Tremendo cuerpazo ahí. Sí, sí. Una vueltita, dale una vueltita. Sí, va a dar. Sí, va a dar una vueltita. Dale una vueltita. Mire, 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 mire. Ve, ve. Ñaño, todo eso puede ser suyo si ustedes se ponen las filas. Ese es varios ciegas. ¿No les gusta? No, sí, muy hermosa. ¿Eres infiel, tienes tu enamorada? Ñaño, muchas gracias por la entrevista. Que Dios te bendiga. Sí, muchas gracias a ustedes. No, por tu culpa perdió el almuerzo. Por tu culpa perdió el almuerzo. Por tu culpa perdió el almuerzo. Ya va a jugar, no hay nada. Es que es famoso, tu hermano. Pero ya, por mucho tiempo. No, no, la consecuencia de la... Antes, él es chévere. Es la consecuencia de la fama, ñaña. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Yo soy famoso aquí en el Ecuador. Pues aquí como bastante seguido. Yo te pregunto por filín, filín y vas a ver. Vamos, vamos. Entonces, igual voy a ir a crear a Porto Viejo. A Luna, Luna, Luna. Tú me dices, sí, yo te vengo a ver. Ah, listo, listo. Yo tengo carro, te vengo a ver. Sí, no, 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 no voy a Porto Viejo, no hay problema. Ya, pues no veo, ya no está mi número. Sí, ya, ya. Ya lo he notado. Si no te lo he dado. No, no, sí, sí. Cuidado el número de la China. Cuidado el número de la China. Claro, también van a estar entre ellos. Bueno, ñaño, muchas gracias por la entrevista. Que Dios te bendiga. Ahí está la chica. Vea, pues, mire eso, ñaño. Ahí lo que ha vuelto. Es muy linda, muy linda. Vea, esa China, yo soy soltera y tiene plata. ¿Qué plata? ¿En serio? Sí o no es China, soltera, ¿eh? A todos serían soltera. No, tiene plata. Los padres tienen como 1500 cabezas ganadas, ¿serio? Sí. Esa es una placa. Tienen serio, tienen 1500 cabezas ganadas. Eso no está bien, ¿sabes? Ella tiene como cuatro carros, la China. Ahí una, eh, ponga esa cara de chira. Ya, ya, ya. Un saludo para los seguidores de Tilinga. Hey, un saludito muy especial para los seguidores de Tilinga y Tilinga. Y sigan activos que lo que se viene es candela, ya saben.